Bienvenidos a Manos y Oficios, hoy vamos a hablar acerca de la gripa y los resfriados, cuáles son las diferencias, los síntomas y realizaremos algunas preparaciones caseras que pueden ayudar con el malestar. Franci, bienvenida a Manos y Oficios, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti, Sara, y gracias al programa por invitarme nuevamente. Vamos a hablar entonces de infecciones virales, ¿cierto?, que es algo que ha venido afectando al ser humano desde hace muchísimo tiempo y más ahora con esto del cambio climático, pero para empezar entonces definamos qué es gripa y qué es resfriado. Bueno, Sara, el resfriado es algo más sencillo, el resfriado empieza con sintomatología como mucosidad, mucha estornudadera y estas vías respiratorias altas. No te deja incapacitado porque puedes hacer tus actividades cotidianas, te puede dar un poquito de dolor de garganta pero es algo más leve, puede durarte entre dos o tres días. La gripa ya es algo más largo, es más fuerte porque te deja casi que te tira a la cama. Entonces la diferencia entre la gripa y el resfriado es que la gripa te da un dolor articular, un dolor muscular y te incapacita porque necesitas descanso, puede también dar un poquito de estornudadera, de dolor en la garganta, de tos también, pero sí es más fuerte la gripa que el resfriado, que es la diferencia entre las dos. Y si no cuidamos bien el resfriado se nos convierte en una gripa. Exacto, si no cuidamos un resfriado nos convierte en una gripa. Bueno, Francis, ¿qué causan estos dos tipos de infecciones virales? Los resfriados los causan muchísimos virus, incluso se dice por investigaciones que hay más de 200 virus que causan los resfriados, generalmente se les denomina rinovirus y la gripa lo ocasiona un virus que se llama el virus de la influenza, entonces esas son como lo que ocasionan los resfriados y lo que ocasiona la gripa. Dependiendo, digamos, del organismo, ¿cierto?, y de la enfermedad o de, digamos, lo que padezca cada persona, eso se puede complicar, es decir, por ejemplo, las personas asmáticas, las personas que sufren de POP, o de rinitis, o de alergias. Sí, sí se puede complicar un poco porque inclusive hay diferencias entre resfriado, gripa, alergias, rinitis, pues la rinitis es una alergia, o también hay otras afecciones en la parte de las vías respiratorias, como dices, el EPOC, entonces sí es importante que nos cuidemos para poder prevenir que un resfriado se convierta en gripa y que una gripa se vaya más allá, de pronto una bronquitis o algo. Una neumonía. Una neumonía, exactamente. Franzi, ¿cómo podemos prevenir y después, digamos, tratar el resfriado y la gripa? Bueno, la parte preventiva a mí me encanta porque pues si no previene, pues es muchísimo mejor prevenir que hacer un tratamiento, entonces en la prevención lo que podemos hacer es que ojalá que tomemos una buena cantidad de líquido, agüita, también es importante que hagamos, que comamos bien, que tengamos una alimentación rica en frutas y vegetales que tienen bastante vitamina C y la vitamina C es un antioxidante que ayuda a prevenir las infecciones y mejora el sistema inmunológico, que tenga un buen descanso, una buena relajación, que también evite, por ejemplo, lugares muy húmedos y que si ya debo de tener algunos síntomas, entonces no tocarme mucho la cara, la boca, los ojos, también tener una buena higiene en las manos, en todo el cuerpo en general, porque eso también ayuda a que prevengamos este tipo de infecciones virales. Exactamente. Eso de la alimentación que dices es bastante importante porque pues cabe recordar que un gran porcentaje de nuestro estómago, de toda esta parte, digamos que ahí está nuestro sistema inmunológico. Sí, en el intestino hay un gran porcentaje de las defensas, si tenemos un buen intestino, tenemos casi que garantizado un 70% de las defensas, entonces si nos alimentamos bien, tenemos ese sistema inmunológico bastante elevadito, entonces eso previene que nos vaya a dar algún virus o alguna otra bacteria o cualquier virus por ahí que esté, prevenimos eso. Exactamente. Bueno, Francis, hoy nos vas a ayudar, nos vas a enseñar a hacer algunas preparaciones, precisamente para poder prevenir y tratar estos dos tipos de infecciones. Sí, entonces para tratarla, si ya la tenemos, entonces tener un buen consumo de agua es casi parecido a lo que decíamos para prevenirla, pero si ya la tenemos, entonces aumentar el consumo de agua, sopas, caldos, dormir bien, descansar, si ya tengo gripa, como te decía, el músculo, los dolores musculares son muy fuertes, entonces descansar, relajarnos, tener un buen consumo de alimentos como frutas y verduras y también ayuda preparaciones como algunos remedios caseros que los llamamos porque ayudan a disminuir los síntomas, pero lo importante siempre es acudir al médico antes de y de todas maneras estos remedios es ensayarlos y verificar cuál de todos puede funcionar para mí y que me da mejor resultado. Exacto, los podríamos definir como paliativos, pues como... Sí, exacto, paliativos que me disminuyen los síntomas, que posiblemente los quiten, pero siempre teniendo la recomendación de ir al médico para que él también nos guíe en este proceso. Entonces, si te parece, Sara, vamos a preparar estos remedios caseros a ver cómo nos va. Excelente. Bueno, Sara, entonces ahora vamos a preparar las infusiones de salvia y jengibre para disminuir los riesgos, o perdón, los síntomas del resfriado y de la tos y de la gripa. Qué delicia, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos salvia que acabamos de coger de la huerta, estas hojitas, vamos a utilizar unas 10, 11 hojitas de salvia, necesitamos agua caliente y para potenciar las propiedades de la salvia vamos a agregar limón y agua y miel. Sí, todo esto de la salvia tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades antivirales, precisamente como la gripa y todo esto del resfriado tiene que ver con los virus, entonces en investigaciones se dieron cuenta que la salvia tenía propiedades antivirales que ayudaban a disminuir los virus o inclusive a sacarlos. O sea, que ayudan, digamos, como en la garganta, los pulmones, toda esa parte. Mejora toda esa parte, ayuda como a desinflamar, porque cuando tenemos estas vías respiratorias o tosemos mucho o estamos moqueando o estamos así con mucho estornudo, en la parte respiratoria hay inflamación, entonces la salvia tiene esa propiedad antiinflamatoria y también esa propiedad antiviral, entonces por eso es muy buena para este tipo de síntomas. Y toda esa parte de acá que se inflama tanto y es como que uno le provoca arrancarse la nariz. Sí, cuando uno moquea así y todo un montón, un montón, sí, bastante. Entonces esa es la ventaja de esta planta medicinal, que nos ayuda a disminuir los resfriados, la tos y también la gripa. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer la infusión, entonces vamos a utilizar esta planta medicinal para disminuir entonces los síntomas del resfriado y de la gripa. De la huerta orgánica, más que la aclaración. Sí, exactamente. Entonces vamos a agregar acá y vamos a adicionarle un poco de limón para potenciar pues todas esas propiedades que tiene. El limón es antibiótico. El limón es un antibiótico, también el limón es antioxidante, por eso cuando uno, por ejemplo, le pone a la manzana un poquito de limón, ella no se oxida. Al aguacate también. Al aguacate, exacto. Para conservar el aguacate. Entonces el limón tiene mucha vitamina C, bastante. Y como necesitamos vitamina C para aumentar las defensas, entonces vamos a agregar acá. Es el limcado. Un poco de limón. Con medio limón tenemos. Con medio limón tenemos, sí. Este limón estaba grandecito, entonces... Y jugoso. Y bastante jugodito, sí. Con medio limón tenemos. Y ya vamos a agregarle un poco de miel, porque la miel tiene una... Otra ventaja es que la miel tiene propiedades antimicrobianas. Entonces es buena para todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, parásitos, todo lo que sea microbios, ayuda a disminuir pues como la potencialidad de esos virus o esos microbios. Entonces por eso es que cuando mezclamos la salvia, que tiene sus propiedades antivirales, el limón por su vitamina C y por su propiedad antioxidante, y la miel por su propiedad antimicrobiana, esos tres se combinan y hacen ahí una potencialidad en toda esa parte. Voy a comer una cuchara. Así que la vamos a agregar. Una cucharadita. Una cucharadita. También se ve purita, deliciosa. Sí, 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 es súper rica. Entonces ya le agregamos acá la miel y vamos a agregarle un vasito de agua. Fran, sí, es muy importante, digamos, aclararle a la gente que cuando las infusiones o digamos las bebidas están calientes es importante consumirlas como en ese estado, ¿cierto? Sí, Sara, es importante que sea caliente porque al estar en esa temperatura ayuda también por esos vapores que van saliendo. El calor hace que todas estas sustancias que tienen estos ingredientes, el limón, la miel, la salvia, salgan mucho más fácil y eso ayuda a que entre a nuestro organismo y pueda tener una, que sea más efectiva. Entonces sus propiedades son mucho más efectivas. Si la hago tibia o si la hago fría, pues no va a ser tan efectivo porque no se van a sacar esas sustancias tan fácilmente como lo hace con el agua caliente. Entonces vamos a agregar un vasito de agua muy caliente, ya pueden ver ahí el humo. El humo, sí. Y revolvemos. Revolvemos. Entonces mira que ahí en esos vapores que están saliendo en este instante, ahí es donde estas plantas sacan como todas esas sustancias que tienen, todas esas propiedades antivirales y así es que me la debo tomar. Se potencia como dices tú. Se potencia, exactamente. Se potencia todas esas propiedades. Entonces ahí está en el punto exacto. Estas infusiones se pueden tomar, ojalá si tenemos mucha congestión o tenemos una gripa muy fuerte, nos las podemos tomar ojalá unas tres o cuatro veces en el día, incluyendo en la noche, antes de acostarnos, porque por la noche es donde a veces esos síntomas se vuelven más fuertes. Exactamente. Entonces es donde tengo más tos, o donde tengo más congestión. Entonces si me la tomo antesitos de acostarme, eso también me va a ayudar a que pueda tenerme un descanso y una relajación mucho mejor. Exacto. A que si me la tomo más. Y como es algo completamente natural, o sea, no importa ni infiere, digamos, con otros medicamentos que se estén tomando, porque muchas veces la gente tiene como esas dudas o esas inquietudes de que si puede mezclar, digamos, esa medicina convencional con... Con la medicina natural. Exactamente. Sí, hay que tener en cuenta como si la persona tiene de pronto alguna situación de salud y está tomando algunos medicamentos, si es importante como que todo esto siempre lo consulte con su médico, sobre todo si es una persona que tiene algún problema de salud, porque hay algunas plantas medicinales que interfieren con ciertos medicamentos. Entonces sí es muy importante eso que estabas diciendo, porque eso ayuda a que uno... Porque uno dice, bueno, voy a tomarme esto porque me lo dijo una amiga, me lo dijo una vecina, pero si está tomando algún medicamento, siempre es mejor que consulte con el médico y le diga, tengo esta situación de salud, ya me está dando gripa, resfriado, estoy tomando estos medicamentos, esta planta me puede ayudar, ¿no? Entonces sí, es mejor que consulte. Si es una persona totalmente normal, que no está tomando medicamentos, tranquilamente se puede tomar esto, porque no es una cantidad muy alta de salvia, son pequeñas, son poquitas porciones y eso le va a ayudar con todas esas propiedades que tiene. Ah, bueno, muy importante aclarar eso, que por más natural que sea, igual debe tener ciertas precauciones, porque no todos tenemos el mismo organismo. Exactamente. Y más cuando estamos, digamos, en un tratamiento con la medicina convencional. Francis, listo, vamos a hacer la segunda impusión. ¿Qué necesitamos? Bueno, para la segunda impusión necesitamos jengibre, también medio limón y una cucharada de miel. El jengibre, así quieres me ayudas a rayarlo mientras te voy hablando de las propiedades que tiene el jengibre. El jengibre tiene propiedades antimicrobianas, como lo tiene la miel, es antitusivo, antitusivo quiere decir que evita la tos o previene la tos o ayuda con la tos para disminuirla y también tiene propiedades antivirales. Entonces, como todo esto son síntomas que tienen que ver con un virus, al yo consumir jengibre, eso ayuda a disminuir los síntomas, la sintomatología de los resfriados, de la tos y de la grita. Además que es muy rico, bueno, a las personas que nos gusta así como ese picantico. Huele súper rico. Entonces, los ingredientes para esta segunda impusión serían, eso que está rayando el jengibre, que está rayando, medio limón, entonces vamos con, vamos a... Yo creo que así, así está bien, o rayo otro poquito. Así está bien. Sí. Entonces voy a ponerle el limón, que ya sabemos que las propiedades del limón son muy buenas también para los... No puede faltar, yo creo que en ninguna infusión falta el limón, ¿cierto? Sí, totalmente. Un ingrediente ahí. Entonces vamos a agregar este... Gracias. Vamos a agregar este jengibre. Una raíz de la india. Una raíz de la india, sí. Además que así, así recién sacado de la raíz, es mucho más efectivo, porque tiene más compuestos, compuestos están más activos. Y le vamos a agregar otra cucharada a este. O sea, también funciona en polvo, pero es más efectivo si tenemos acceso a la raíz, mucho mejor. Entonces acá vamos a agregar otra cucharada de miel. Me ayude a tapándola y ya le vamos a agregar el agua caliente. Como decías tú, es súper importante que el agua sea bien caliente. Lo revolvemos. Lo revolvemos y ahí ya tenemos esta segunda infusión, que estas propiedades que tienen estas plantas nos ayudan bastante a disminuir los síntomas de la gripa, la tos y los resfriados. ¿Esto se toma cuando ya tenemos la gripa en su máxima potencia o para prevenir también? Se pueden las dos cosas, Sara. Se pueden las dos cosas. si yo quiero prevenir porque, por ejemplo, en la familia hay alguien que le está dando gripa. Entonces, uy, no, yo quiero mejorar ahí mis defensas porque no quiero que me contagien. Entonces empiezo a tomar junto con la persona pues que también la tiene. Y eso ayuda a prevenir. el resfriado. Esta yo sí lo voy a probar porque me encanta el jengibre. Entonces, sí, prueba esa y yo pruebo la de salvia. Qué delicia. Está deliciosa, Francis. Súper rica. Continuamos entonces qué otras preparaciones vamos a realizar hoy para este mundo de la gripa. Bueno, vamos entonces para la siguiente preparación. Bueno, Francis, vamos a continuar entonces con estas preparaciones caseras y naturales para prevenir y tratar la gripa y los resfriados. Entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con el jarabe para la tos que es un jarabe de rábano. Entonces, aquí tenemos los rábanos que son buenísimos para todo lo que tiene que ver con esas propiedades como, tiene propiedades antitusivas y antiespectorantes. Eso quiere decir que ayudan bastante a sacar como todas esas flemas o esa congestión que uno tiene en todas las vías respiratorias. Eso tiene esa propiedad y también tiene propiedades que ayudan a eliminar la tos. Entonces, por eso vamos a utilizar jarabe de rábano para poder apoyarnos pues como con esta preparación a disminuir los síntomas de la tos, de los resfriados y de la gripa. Perfecto. El otro ingrediente es el jengibre. Que como lo dijimos anteriormente, el jengibre pues tiene propiedades como vitamina C, también te ayuda pues antimicrobianas. Entonces, hay potencia como es todo lo del jarabe. El otro ingrediente es la miel y el otro ingrediente es el limón. Entonces, vamos a empezar a hacer el jarabe, si te parece. Perfecto. Entonces, ¿me ayudas por favor a pelar, no a cortarlos los rábanos porque como son de origen orgánico, aprovechamos aquí para decir que no necesitamos pelarlos si tienen ese origen. Ni lavarlos. Exacto. si ya... Ni desinfectarlos, perdón. Ni desinfectarlos. Sí, lavarlos sí, pero no los necesito desinfectar. ¿Cuánto les agitamos más o menos? Ah, bueno, para la receta necesitamos 10 rábanos, medio pocillo de jugo de limón y una, más o menos, dos falángeles, dos falanges de jengibre y todo eso lo ponemos en la licuadora. pero acá vamos a usar tres como para la preparación que no lo vamos a hacer pues como para todas las personas. Entonces, ya después de que los picaste voy a ponerlos en la licuadora. Listo. ¿Qué otro ingrediente ponemos en la licuadora? Vamos a poner el jengibre, le vamos a agregar el zumo de un limón y también está la famosa miel, pero la miel no la vamos a agregar aquí a licuar sino que la miel la vamos a agregar en la ollita cuando vamos a hacer todo como la cocción porque necesita tener un poco de infusión y de estar pues como caliente para poder que tenga pues como todas esas propiedades de jarabe. Entonces aquí le agregamos un poco de agua para que podamos licuarlo y aquí ya vamos a iniciar este proceso de licuar. Francia, ¿con qué frecuencia puedo tomar yo este jarabe? Muy buena la pregunta, Sara. Si tenemos mucha tos con tres veces en el día puedo tomarme una cucharada de este jarabe. Si no tengo tos sino que tengo como otro o si tengo dolor de garganta también más o menos unas tres veces en el día. Si apenas me está iniciando la tos con una vez en el día es suficiente. También lo sirve para prevenir. Sí, también. Es lo que decíamos ahorita, por ejemplo si hay alguien de la familia que ya tenga algún proceso de este virus entonces lo que hacemos es que yo también me lo tomo como para prevenir y ya acá le agregamos la miel. Como estos fueron tres rábanos entonces le voy a agregar tres cucharadas como también por rábano una cucharada de miel. Listo. Y ya después ¿qué seguiría? Y ya después lo que hacemos es que lo vamos a poner en una olla a calentar por unos cinco o diez minutos ¿Puede hervir? que espese. Sí, puede hervir no hay problema para que espese y ya tendríamos el resultado es este que es ya el jarabe de rábano entonces cuando ya haga este proceso lo que hago yo es que cojo una cucharada de el jarabe y me la tomo Bueno entonces vamos a hacer estas vaporizaciones de eucalipto con romero Sara el eucalipto tiene esas propiedades que hablábamos ahorita de despejar todas esas flemas que de pronto tenemos adentro esa tos y el romero también tiene esa misma propiedad antitúzica y propiedad espectorante o sea que saca como todas esas flemas que adentro entonces los dos combinaditos hacen que de estas vaporizaciones sea un muy buen efectivo sean muy efectivas pues como para sacar todos esos síntomas de la gripa o del resfriado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar hojas de eucalipto aquí tenemos no hay una cantidad determinada pues la verdad si puede ser una taza de hojas de eucalipto como en este caso el romero puede ser dos cucharaditas acá pues tenemos como un puñado un puñado de romero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar este puñadito de romero listo y le vamos a agregar agua muy caliente Sara muy 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 caliente porque aquí vamos a hacer vapores que quiere decir que ahorita pues tú lo vas a hacer la demostración es que vamos a hacer como que todos estos aceites esenciales que tienen estas dos plantas medicinales saquen todos esos aceites yo los inhale y al inhalarnos ahí es donde va a hacer ese trabajo que saca como todas esas sustancias por ahí y es muy efectivo super efectivo es muy efectivo porque lo hemos hecho varias personas yo lo he hecho por ejemplo y cuando lo hago duermo super bien y casi que en dos o tres días ya estoy super bien ya estoy excelente entonces vamos a poner el agua caliente ojalá más de un litro 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 y medio bueno ahí ya vemos entonces todo el humo huele delicioso ya uno siente como como esos aceites ahí ya entonces acá lo que seguiría es que la persona se tape mejor dicho completamente dicen las abuelas que con algo que dé más calor sí con una cobija y ojalá también en tu habitación para para que de una cuando termines te vayas a la cama y no vayas a tener otra temperatura diferente además porque si lo dejas al ladito de la cama esto sigue echando estos vapores y vas a dormir con la habitación con ese olor y esos aceites del eucalipto y del romero así además que es súper efectivo y súper inmediato el resultado digamos con esta preparación que hicimos acá sí así es es muy efectivo bueno una pregunta esta sal para que se nos olvidó adicionarla acá o qué más se puede hacer con eso nos hará esa sal es porque ya es otro de las preparaciones para todos los síntomas de la gripa y de la tos y también para los resfriados otra preparación es que agregamos una cucharada de sal aquí hay aproximadamente una cucharada pero esa no es sal normal es una sal marina una sal marina que tiene si bien el color es un color más no es tan blanco y no es tan refinado no es tan finita sino que es un poco más gruesa y el color es como crema es porque esta sal tiene no ha sido pasada por procesos de refinación entonces tiene esos minerales pues muy activos y esa preparación para disminuir los síntomas es que yo le agrego un agua caliente o agua tibia bueno aquí está y se hacen cárgaras sí, lo que pasa lo que pasa es que aquí está como un poco caliente tengo que esperar a que esté tibiecita ya lo revuelvo para que la sal se diluya y cuando la sal se diluye lo que hacemos es que toco con un dedito y si mi dedo aguanta la temperatura quiere decir que yo ya me la puedo tomar entonces lo que hacemos con esto es que hago gárgaras con agua y sal marina y la dejo un ratito unos dos o tres minutos haciendo gárgaras porque esto va a tratar en la parte posterior de las vías respiratorias va a evitar los virus y todo lo que haya ahí de bacterias virus o microorganismos que pueden ser los causantes de esa tos o de esas flemas o de los resfriados ¿con qué frecuencia? si tenemos muchos síntomas entonces ojalá tres veces en el día si apenas nos están pesando con una vez en el día es suficiente perfecto Francis muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Manos y Oficios por enseñarnos todas estas preparaciones para prevenir y tratar la gripa o el resfriado gracias a ti Zara por invitarme y bueno hasta otra próxima oportunidad claro que sí Francis recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para que estén siempre conectados con toda nuestra programación porque TV Abro los acerca al campo nos vemos en un próximo programa hasta pronto y nos vemos en un próximo programa